Fiesta de la Educación Física de los alumnos del Instituto Río Paraná que se realizó en el Club Pingüinos. Así es, Rosana. Bueno, en esta oportunidad compartiendo con ustedes la fiesta de Educación Física de todos los niveles de nuestra institución. Se ha trabajado muchísimo para lograr este resultado que hoy muestran las imágenes. Así es, como ustedes podrán observar, están participando nuestros alumnos, los profesores, especialmente en esta oportunidad, los profesores de Educación Física, que son los que preparan con mucha paciencia y dedicación a nuestros alumnos y, por supuesto, el apoyo incondicional de los tutores, sin quienes no sería posible tampoco esta gran fiesta. ¿Qué han preparado, profesora? Bueno, han preparado diferentes esquemas de acuerdo a las edades que ustedes podrán observar y realmente para mí también es una sorpresa, así que estoy observando y viendo los resultados que ustedes podrán ver en las imágenes. Seguramente las últimas actividades ya para este ciclo 2015. Así es, ya estamos cerrando el ciclo, gracias a Dios, con muy buenos resultados, ya anunciando los microemprendimientos que son la semana que viene y para la primera semana de diciembre, si Dios quiere, ya el acto académico para cerrar el ciclo 2015. Saldo que va dejando todo. Gracias a Dios, muy positivo la institución día a día. Vos sabés que este año estamos cumpliendo 15 años y realmente con muchos logros, con mucho apoyo de la comunidad, que es lo importante. Y, bueno, aprovechar este momento para invitar también a todos los tutores que quieran formar parte de nuestra institución educativa, que se acerquen, estamos inscribiendo durante todo el mes de noviembre con promociones especiales. Pueden acercarse a conocer el colegio, además. Así es, San Martín 1880. Estamos de 7 de la mañana a 10 de la noche en horario de corrido, en todos los niveles, recordad, inicial, primario, secundario y con propuestas nuevas e interesantes en el nivel superior para el año que viene.